¿7? ¿2007 veía Whatsapp? No, no, no. ¿Pero que la última fue esa? ¿Y por qué tanto? ¿Por qué tanto? No sé. ¿Te tenían marcado algo? No, de verdad te pregunto. Dijiste Sonchi, te dije, ¿cómo Whatsapp? Dijiste el Whatsapp, así que... ¿Hace 10 años que no te llaman? ¿De novelas? No. ¿Cuál fue la última? La ley del amor. ¿En el 2007? Bueno, pero anduvo más o menos esa también. No, bueno, pero no fue eso. Pero pará, no laburó sola. Laburó sola. ¿Y fue la culpa de ella? Sí, le dieron la culpa. Hizo bien, Esteban. Hay actores protagónicos, hay actores de reparto. En realidad, como están andando las novelas ahora... Era una excitación. Era una excitación. Olvidate. Igual siempre protagonista de novelas exitosas. Siempre. No, pero para, ¿qué pasó? Es raro. ¿Por qué no te llamaban? Polka, Estebanés. Antes, lo de Polka ya lo tuvimos a hablar. No, ya sé, pero personalmente. No empecemos de nuevo con Polka. Que te traen muchos quilombos. No, no nos quedó claro. No nos quedó claro lo de Polka. A mí me quedó claro. No dije la mesa está servida. Ni eso. No trabajé nunca. Ya sé, pero no nos quedó claro el motivo. Por Peruca te hicieron. Siguiendo a Siciliani no le servía para ningún... Por Peruca se le hicieron. Exactamente, como dijo Siciliani, el chico este no le sirven para el proyecto. Bueno, yo me tomo de lo mismo. Y vos le crees, digamos, ¿te cierra esa explicación o ves algo ideológico? No, no. ¿Por qué ha trabajado o no? Siciliani diría hace 10 años que no la llama nadie. No, no, no. Por algo será. Siciliani diría... Por algo no la llama. Los actores tienen algún... No digo... Voy a hacer una palabra fea. Pero bueno, tienen muchos éxitos y después decís, bueno, hagámoslos descansar un poco. Tal vez en la cabeza del productor está... No, yo lo que creo es que también hay menos producciones. Entonces, cuando por ejemplo dicen, ah, y siempre son los mismos. Y claro, como antes también siempre éramos los mismos. Pero eran muchos. Ni hablar en la época de Romay, que éramos los mismos. Pero ¿qué pasa? Vos terminabas una novela, pasabas otro horario con otro galán a lo mejor. Y entonces se iba renovando, para el ojo del espectador se iba renovando. Pero éramos los mismos los que íbamos trabajando en las novelas. Quizás no tenés muchos seguidores, como dijo Estebanés, por eso no te llaman. No te creas, ¿eh? No tengo el del youtuber, seguro. En las redes te dije. ¿Pero te jode que eso sea un detalle a tener en cuenta en un actor, la cantidad de seguidores en las redes sociales? Yo pertenezco a una generación que, imaginate, todos nosotros nacimos mucho antes de lo que son las redes sociales. Para mí no hay una relación de concordancia. No es que tengas muchos seguidores. Por ejemplo, mi hijo, que tiene otra edad y que ha nacido ya con internet y con las redes y con todo. Yo no sé si se sienta a ver, yo digo, no se sienta a ver una novela ni que trabajo yo. Pero cambió todo. Porque ahora está Cris Morena buscando su elenco para Floricienta y vos, que tiene como una remake. Y lo está buscando, digo, el casting. Es diferente el target. Sí, pero lo busca el casting es directamente por Instagram. Pero es diferente. Claro, pero porque es diferente el target, además. Además de buscarlo, porque los buscas con imágenes y los chicos se manejan en Instagram todo el tiempo. No, pero seguía por los me gusta. Ella les dice, el que tenga más me gusta va a ser el que tenga la audición en vivo. Bueno, por eso. Pero una cosa es eso, otra cosa son los seguidores que vos tenés que te den rating en una novela. Que la trama es otra cosa. Y más para, bueno, para gente que no está en las redes, seguramente. Y no, porque los pies, viste, lo llego a poner a ver una novela y cree que lo estoy torturando. ¿Cae mal que un productor diga eso? Que buscó, no, porque él cree que eso está, uno se acciona dado la creencia que tiene, él cree eso. Yo lo que me enojé es que dijo que no trabajábamos con pico y pala. Y entonces, bueno, no es que me enojé. Dije, bueno, él tampoco, ustedes tampoco. Si no, nos dedicamos todos a la construcción. Claro. Si copalero, como sería calificante. No, 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 no. No, no sé si nos desmayamos, pero yo miré como diciendo, bueno, pongamos unos clavitos y los ponemos de adorno. ¿Viste que no digo menospreciar porque Quique es el incapaz y ha trabajado con actores toda su vida? Pero claro. Pero te sonó como a, igual lo que ellos hacen es, es livianito, es fácil. No, yo te digo qué me pasó, yo creo en la cuestión colectiva, creo que si no nos defendemos entre nosotros, ¿quién va a venir de afuera a decir, ahora, si ya, es como un pariente tuyo, ella me dice, che, bueno, si me estás tirando a matar vos. Pero él se incluyó, él se incluyó también, dijo, yo tampoco, digo, nadie trabaja con pico y pala, es un trabajo más benévolo que otros que son más sacrificados quizás en cuanto a lo que uno tiene que poner. Sí, y otros que tampoco, que son menos porque trabajan, no trabajan con horarios, y trabajan en la casa y trabajan por internet, o sea, pero me pareció, dije, no, Andrea, juego amigo, no. Categoría de actores, la tira es el trabajo más ingrato, en el sentido, por la cantidad de horas que trabajás, por eso, digamos, entre una obra de teatro, hacer cine o hacer una tira a 12 horas, en Polka llegan a las 7 de la mañana, para que rinda, digamos. Sí, la tira, yo siempre digo, uno tiene que estar bien física y psíquicamente para hacer una tira, porque la verdad que es, es un, uno tiene que tener... ¿Psíquicamente? Psíquicamente también, sí. No habría ninguna tira. Yo sé que... Ningún programa de espectáculo, no habría televisión. No habría televisión, decimos. No, no, psíquicamente dentro de la locura. Bueno, como decía mi mamá, también te subís a un escenario, dos horas de decir que sos el rey Arturo, pero te bajás y te comés un bife en la esquina, bien, no está bien. Pero Carolina, entonces, ¿cómo entendemos el audio de Araceli, que se queja por la cantidad de horas de trabajo, si damos por hecho que una tira se labura mucho, por lo menos 12 o 15 horas? Lo comparo con el servicio militar, ¿no? Sí. Digo, ¿por qué entonces entendemos el audio de Araceli como algo que estamos... Bah, no sé si estás de acuerdo o no, pero me pareció cuando empezaste como que estabas de acuerdo con Araceli, con el audio? No, yo lo que estoy en desacuerdo primero es en que el audio se haga público. Sí, eso todo está. ¿Por qué? Porque una relación de confianza yo te puedo decir cualquier cosa. No, les deja. Hay algo que tiene que ver que eso tiene relación como cada productora según el formato y cómo lo hace. ¿Cuánto tarda? Viste que ella decía en el audio, no sé, yo grabo, ponele 15 escenas por 10. Están corriendo, grabando 15 escenas. Y llego la noche, miro el aire y las escenas no están. Yo no creo que las editen porque todo el material que grabás es el material que va al aire. ¿Pero tú te harías por tener 15 escenas todos los días si sos la protagonista o por laburar muchas horas? No, las horas son las... la cantidad son las mismas. El tema es cuánto te apuras para hacer las escenas. Yo, la verdad, que estoy tan... Yo como nací adentro de un estudio de televisión, la verdad, le tengo más miedo a la gente que está afuera que a la que está dentro de un estudio. Yo siempre digo, arriba de un escenario no te podés ni morir porque no te pasa nada. Es el lugar más seguro. Se me ocurrió ahora. Por ejemplo, yo quiera producir una película. Sí. Sobre Cristina Fernández de Kirchner. Apa. Y te llamo vos para protagonizarla. Te estabas mirando ahora. ¿Me vio y me vio? Sí, sí, te estabas mirando los gestes. Como dije que querías ser presidente. No, 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 no. Te estaba dando prensa. No, pero mirándote los gestes y todo. Sí, pero la puedes revisar. Se me acaba de ocurrir de hacer la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Eh... El cine lo voy a llenar. ¿Vos? ¿Para que la putean? ¿Para que la amén? Lo importante que es. ¿Qué? ¿Facurar? ¡No tarazca! ¿Qué me interesa? Pero si te llamo un productor. Yo, por ejemplo, si sabés que me ocurre y me gusta, das. A mí me llamó un productor, siendo Cristina presidenta, para hacer una obra de teatro. Y dirás, dale, porque sos igual a Cristina y vos la podés hacer y qué sé yo. Y en un momento saqué la foto, tenía una foto puesta en el WhatsApp porque la pusiste. Soy yo, le dije. Entonces viste, bueno, chao, saco la foto. Pero le dijiste que no. Y entonces le dije que no. ¿Por qué le dije que no? Bueno, viste que se hacen obras de Evita, hay un montón de obras. Yo creo que un personaje, menos siendo presidenta, un personaje, vos no podés, para hacer una obra de teatro, vos lo que necesitas es la distancia del personaje, salvo que sea un personaje de ficción. Si es un personaje y encima está la presidencia, ¿cómo haces? El teatro además tiene que ver con... No, me está diciendo que no, ni a una película, nada. Bueno, no sé. En unos años. ¿Lo lo haría? Lo charlamos. Ahora no es presidenta. ¿Por el personaje? Sí, no es presidenta, pero es candidata. Pero lo haría. Sigue en la vida política. ¿Tenés miedo? Esta, miedo. No, no, la conozco. No, pero ahora, no tendrías ningún prurito, digo, salvo una cosa actoral de distancia. Es lo que vos decís, pero no te joderías. No, no, no. Es una cuestión cronológica, hay que esperar más tiempo. Bueno, vos se subiste en la reunión de los actores con la expresidenta hace poco. Sí, con Cristina, no, no. Contaste un poco lo que era un secreto de Estado. Es que no se blanqueó mucho esa reunión. Esa reunión. Ella no cuenta. No, ni esa campaña. Ustedes fueron para... No, te dije que ni sabíamos. Yo ni sabía. Perdón, me paso un minuto nada más, pero ya sé que son 15. Una vez, dame un segundo nada más, porque le quiero preguntar algo. Me tiene que invitar más temprano. Sabés que sí. Si no, no puedo hablar con el pollo, no puedo hablar. Falta con la vista. Pero es verdad que un grupo de actores te estaría asesorando a Cristina, pero se habla de Pablo Echarrí. Te pregunto si vos también en esta nueva imagen de ella de hablar menos... No, ni Pablo tampoco. Pablo tampoco. No, 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 no. Pero en algún lado lo habían publicado. Sí, salió lo de la reunión esta. No, no, no. Lo que pasa... No. Esa reunión, claro, fue una reunión que íbamos... En realidad nosotros fuimos invitados como para tirar... No, 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 no.